Bueno, analizar un poco lo que ha sido el tema de latidos vinotintos, una presentación del escudo de la Federación Venezolana de Fútbol, el nuevo escudo de la Federación, un escudo que nos va a representar de aquí en adelante, lo podemos decir, pero se estrena previo al arranque de las eliminatorias en el mes de septiembre y tenemos muchas dudas sobre el tema del logo nuevo. Se va a ver en los primeros partidos de la selección en septiembre, con la camiseta Yibova todavía. Son dudas que se nos generan, pero ya para entrar un poco en el análisis del logo, nosotros lo publicamos evidentemente en nuestras redes sociales y el comentario que más resaltó, por lo menos que más se repitió, es que se parece mucho al logo de la selección de Ecuador. Y si bien es cierto, tiene unas similitudes, yo aquí voy a hacer mi análisis. Yo lo que puedo ratificar del escudo de la Federación Venezolana de Fútbol es que si bien es cierto, esta propuesta que está mostrando la Federación Venezolana de Fútbol, es una propuesta, corrijo, que parte desde un patrón. Y es un patrón, ya hablando en temas de diseño, que va mucho a las tendencias, sobre todo a lo que resaltan las tendencias, no solo de escudos de equipos de fútbol, sino también en la fecha que nos encontramos. O sea, un diseño bastante minimalista. Creo que ya analizando cada uno de los detalles, ese dorado le da mucho caché al escudo de la Federación Venezolana de Fútbol. Las estrellas son un detalle que yo también destaco mucho entre todo lo que significa el logo, incluyendo la FBF en el mismo diseño y los colores de Venezuela. Ahora, mucha gente decía que hace falta que tenga el balón, que no lo tenga, pero yo hoy, más que destacar lo que está haciendo la Federación Venezolana de Fútbol de cara al arranque de las eliminatorias en septiembre, yo quiero hoy resaltar algo muy importante y lo hice también en nuestro video que hicimos en vivo este pasado martes. Yo resalto más que este logo, resalto el plan de trabajo que tiene la Federación Venezolana de Fútbol, porque deja entrever que tiene un patrón de trabajo, que tiene un lineamiento, que tiene una estrategia y esto no se veía hace mucho en la Federación Venezolana de Fútbol. Me deja algo tranquilo, porque si bien es cierto un escudo no te va a clasificar al mundial, me deja tranquilo que la Federación Venezolana de Fútbol tiene un plan y este plan, ya hablando, como nos gusta hablar a nosotros, en confianza con ustedes, que son los fanáticos, este plan de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez y todo su equipo de trabajo, es un plan que puede funcionar como puede fracasar también, pero es un plan. No se sabe si para dónde van, no se sabe si para dónde vayan es el lugar correcto, pero ellos tienen un objetivo muy marcado y es recuperar la credibilidad que ha perdido la Selección Nacional de Venezuela y la misma Federación Venezolana de Fútbol en relación a los fanáticos del fútbol venezolano. Y no solo la credibilidad, algo que creo yo que se ha resaltado y es la identidad de la Selección Nacional de Venezuela y del fútbol venezolano. Una identidad que sí estuvo presente en los fanáticos de la Selección, pero que progresivamente fueron pasando esos hechos que podemos decir que afectaron a la Selección Nacional de Venezuela, derrotas, casos de corrupción y una historia que ya ustedes saben, se fue y fue desapareciendo de a poco. Pero hoy yo creo que con esta nueva pieza musical, como lo es Latidos, Vino Tinto, con este nuevo escudo, con la inclusión de Adidas, en su momento la decisión de apostar por José Pekerman, que hoy no está, pero seguir con ese plan de trabajo, con el Bocha Batista, darle una nueva imagen al fútbol, como entiendo que también la Federación apoyó, darle una nueva imagen a la Selección Nacional de Venezuela y a la Federación, apostar a la Selección Nacional de Venezuela como una imagen deportiva del país, empezar a crear relaciones nuevamente con los patrocinantes, ahí incluyo Adidas, incluyo seguramente Empresas Polar, que creo yo que hoy debe ser el patrocinador oficial de la Selección Nacional de Venezuela, el que lleve la batuta en los patrocinadores de la Selección Nacional de Venezuela, yo creo que hoy esta mentalidad es lo que puede hacer que regrese la esperanza para lograr intentar clasificar por primera vez a un mundial. Se estrenó Latidos Vino Tinto. Hay nuevo escudo en la Federación Venezolana de Fútbol, en la Selección. Se va a estrenar muy pronto el uniforme, quizás no sea este año, pero ya para el 2024 estará la Binotito vistiendo una nueva indumentaria. Se siguen haciendo cambios y se identifica un camino que no sabemos si es el correcto o el incorrecto, pero hay un plan de trabajo, hay una estrategia de trabajo y esto a mí me deja muy tranquilo. Desde aquí felicito a la Federación Venezolana de Fútbol por el trabajo que están haciendo, felicito a todo el cuerpo de directivos, como al cuerpo de prensa, al equipo de marketing, todo lo que rodea hoy a la Federación Venezolana de Fútbol, yo quiero extenderle un gran aplauso desde esta pequeña tribuna. Y a ustedes les pido que si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, que activen la campanita para más información. Este fue otro contenido express y usted lo disfrutó a través de CF por Media. Saludos.